A reserva de que lo vamos a recibir y lo vamos a revisar, obviamente para enriquecerlo, pues es el agrado de que se va a tomar en cuenta la voz de los maestros. Se programan foros de consulta a nivel gobierno del Estado para que a su vez se convoque y se organicen los foros en cada una de las escuelas. Eso nos va a permitir que en los consejos escolares de participación social que se da en cada escuela, los maestros puedan opinar. Vemos que este modelo es copiado de uno de los modelos en los países que tienen muy buenos resultados en el tema de educación. Y bueno, aplaudimos que se copie lo bueno.